Hubo buenas noticias en el fútbol femenino porque las chicas le ganaron a la selección de Paraguay por 3 a 0 y de esta manera se metieron en la final ¡Ay qué bien! e irán por medalla, esto es histórico ¿Se sabe contra quién va? Es histórico porque van a jugar la final y por primera vez el fútbol femenino tendrá una medalla van a jugar con Colombia que le ganó a Costa Rica 4 a 3 ¿Qué tal es Colombia? Y es fuerte en el fútbol femenino Ayer la estaban pasando muy mal ante Paraguay hasta que llegó este penal que después iban a cambiar por gol La Roquette que es la goleadora de Argentina para el triunfo parcial 1 a 0 y después una ayudita a la arquera paraguaya iba a facilitar el camino de las argentinas que están en la final Mirá este gol Están en la final y van a jugar ante Colombia por el oro Gracias a la arquera y con esto nos despedimos del resumen panamericano